Aunque la situación vivida por la COVID-19 en Cuba ha retrasado el proceso de perfeccionamiento empresarial del comercio minorista, especialmente en la gastronomía, en la provincia de Granma es notable el crecimiento de las opciones para la población en las unidades estatales que se acogen a diferentes opciones, incluidas en el decreto 28 del Ministerio del Comercio Interior que establece la autonomía comercial de las unidades. Las provincias que a nuestro modo de ver más avanzan, bueno, está la provincia de Villaclara, la provincia de Pinal de Río, la propia provincia de Granma, la provincia de Camagüey también tiene un avance importante en todo el proceso del perfeccionamiento, la provincia de Matanza y uno empieza a apreciar un actuar distinto de las personas, porque el elemento más importante del perfeccionamiento está en las facultades que se le da al colectivo de trabajadores con su dirección para poder hacer elementos y ponerlo en igualdad con las nuevas formas del trabajo por cuenta propia. La autogestión de los administradores le imprime mayor calidad a las ofertas. Tiene facultades, tiene cuenta bancaria, tiene dinero tanto en cheque y en formas de pagos electrónicos como en efectivo para poder buscar todos los recursos que él necesita. Forma sus precios en la propia unidad, que eso era algo que antes no se podía hacer. Usted tiene la posibilidad, si usted adquirió un producto, ese producto tiene un costo, usted tiene la posibilidad, utilizando esos elementos, de poder formar su propio precio. La conformación de precios en las unidades de la gastronomía sigue siendo una preocupación latente entre la población. En muchos lugares las personas se quejan de la calidad del servicio que se le presta. Y yo creo que por ahí tiene que andar el elemento, tiene que haber una equidad entre el servicio que nosotros prestamos y la calidad del servicio y el precio que nosotros también un poco utilicemos en los recursos y en los servicios que estamos prestando y en las ofertas que hacemos de nuestra producción y los servicios que nosotros damos. El proceso de perfeccionamiento de la gastronomía marca las transformaciones necesarias para mantener en el país unidades con buen confort y excelente calidad en los servicios. Lisset Márquez, en directo.